Míralo, te mira fijamente, llena tu mente de ideas paranoicas. Mira sus ojos, trata de hipnotizarte, pero no sanamente como se hace en Las Vegas. Ya sé lo que trama. Está planeando matarme y luego usar mi cadáver como trineo para salvarse. Pero se ha vuelto loco si no piensa. No puede matarme si lo mato yo primero. Voy a matarte perversa y maña traicionera. ¿Tú igual ejército? Yo tengo poder, poder político. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!